Hola Buenos días chicos, chicas Chicos, chicas, chicas, chicas ¿Cómo estamos? Hoy llegó el primero de año Mmm El mes de la primavera El mes de las flores Este mes de cambios que nos tiene en la cabeza un poco turutas Porque en la primavera a veces la sangre altera A mi me altera mucho Estoy como una santa cabra Y creo que la entrada de la primavera este año Me está afectando muchísimo Así que me he decidido a hacer un pequeño radioblog Porque un poquito de brujilla Sí que soy Así que yo siempre digo que A veces tengo las soluciones a mano Y no me doy cuenta Y he pensado, digo, me voy a colgar una rista de ajos En todo el cuello Porque estoy hasta las narices De tener siempre como una energía negativa Llego a mi casa dolorida, cansada Porque realmente la gente Me carga de energía negativa Y no sé qué me pasa que últimamente Parece que parece un imán Lo detecto todo Así que me acordé de una gran amiga Mi piedra de la amatista Tengo una piedra de amatista Que además Nunca me acuerdo Pero realmente es que la amatista La amatista es colocada en la casa Ayuda a cargar el ambiente de energías positivas De eliminar envidias, celos, mal de ojo Pues se dice de ella Que protege de robos Yo qué sé Así, ¿no? Incluso que cuando la pones delante De una fotografía de una persona A la que quieras proteger Porque también la ayuda Y yo la verdad Es que la tengo en la mesita de noche Para que me ayude A facilitar el descanso Pero lo que no me había dado cuenta Es que esta La piedra de la amatista Que yo tenía La tenía guardada en un cajón Y esto pues no hace nada Y esta noche he dormido como un trompo No sé Si mi subconsciente Y el poder Que ejerce sobre mí Cierto pensamiento ¿Qué ocurre? Pues fijaros Ayer cuando me marché La dejé al sol Normalmente dicen Que las piedras Tienen que estar Durante 24 horas Dentro de agua con sal Y luego pues depende Para lo que la quieras Pues realmente Pues ponerla al sol Bueno, así que yo la puse al sol Y la dejé toda la noche Oye, yo no sé Si es una No sé Si es como Aquello tipo de De pastillas de placebo Pero yo he dormido Como un tronquito Bueno Se dice también de ella Que para los Los que están estudiando Que resulta genial Y sobre todo Pues es lo que os vengo a decir Cuando a mí me vendieron la piedra Me dijeron que todas aquellas personas Que trabajaban con enfermos Que Con gente pues que tenía energía negativa Yo que Por ejemplo Terapeuta Gente que hace masajes Que les venía de genial Pues tenerla cerca Para descargar Pues esa energía negativa Que solían cargar Producida por otras personas ¿No? También se dice que es una piedra Que es para aceptarse a sí mismo Yo me acepto Mucho, mucho A mí misma Pero así que En puesto de colgarme Una ristra de ajos Algo tenía que hacer Así Que Si por un casual Tenéis o tenéis la posibilidad De comprar Una piedra de amatista A mí me recomendaron En su día Que cuando tú Por ejemplo La compres La tengas En agua con sal Durante 24 horas Luego La guardas ¿Vale? Téricamente Esto ya Ha hecho su limpieza Así que La tomas En La pones Durante el sol Que se recargue Pero no a las horas Más calientes del día Y luego Pues tomas La amatista Ante las manos Después pasas el tiempo A la altura del corazón Te relajas profundamente Y realmente Dicen que carga De energía ¿Vale? Y después también Dicen que No es por nada Pero que te limpia Esa energía negativa Dicen que Armoniza Y limpia Y protege el hogar ¿Vale? Así que Cada vez que queramos Recargarla Para sentirnos bien La tenemos que poner Un radito al sol ¡Ojo! Así que ya me veis Con la amatista Para dentro Y para fuera de mi casa Todos los días Al sol Pero también se dice Que hay un magnetismo Que Para Yo que sé Para Para que sacarle El magnetismo Hay que ponerla En las noches De luna llena También A la intemperie Es decir Cuando haya Luna llena Como los lobos Yo la pondré En la En la intemperie O sea es decir En la terraza de mi casa Para que Para que se cargue Así que Chicas Chicos De verdad Compraros una amatista Porque yo Voy a ver Si me hace Algo Algo Contra Esta especie de Carga negativa Que tengo últimamente Que me está recargando Que o que me cuelgo Una ristra de ajos O me coloco una amatista Que es más bonita ¿No? Así que La sacaré Al sol Todos los días Por la mañana Un ratito Me la pondré Cerca del corazón Me la pondré Por la noche En la mesita Y a ver Si me quito De una puñetera vez Esta recarga negativa Que tengo De la gente Que me rodea Porque uff Que mal lo llevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video